Hola, hola, bienvenidísimos sean a mi rutina de mañana, espero que se encuentren muy muy bien y bueno pues como lo pueden observar mi rutina realmente empieza desde las 8 y media o 9 de la mañana, nosotros nos despertamos prácticamente diario es a las 8 y media pero nos levantamos o sea nos salimos ya de la cama hasta las 9 de la mañana, como lo pueden observar siempre nos quedamos como media hora así acostados, así estoy con mi pequeña, estoy con ellos y así me la paso este ratito despertándonos bien, así que así es como vamos comenzando el día, mi niño tiene 3 años, mi niña tiene un año entonces yo aún no, ellos no tienen clases, no van a la escuela por eso mis rutinas con mis pequeños por el momento son más libres, son así como que sin tanto aún que hacer porque pues bueno estoy consciente, mi niño ya no tarda en entrar a la escuela y pues ahí sí mis rutinas van a cambiar prácticamente por completo pero vean ahí también estoy saludando a Michi, Michi también ya sabe cuando nos vamos a levantar, para los que ya me siguen por aquí saben que tengo gatitos, tengo 7 gatitos entonces ellos pues ya ya saben cuando nos vamos a levantar y también esperan y pues bueno pues así es como va comenzando nuestra mañana, no todos los días son iguales pero prácticamente diario son así, pues ya después ahora sí ya que por fin ya nos levantamos lo primero que hago es cambiar a Emily a mi niña, le cambio su pañal y le empiezo a colocar sus calcetitas, le empiezo a colocar su ropa, ahorita sí los estoy abrigando bien porque aquí en Querétaro ya empezó la temporada de frío y la verdad que han hecho unos fríos tremendos, de hecho en esta temporada la casa se pone completamente fría así que bueno pues ya comenzaron los fríos entonces la ropita que les pongo en esta ocasión es algo abrigada es algo abrigadora vaya los abrigo muy bien así que bueno pues así es como empiezo y también paso a hacer lo mismo con Nicolás que es mi pequeño a ponerles ropa y zapatos para podernos bajar a desayunar ropa y zapatos para podernos bajar a desayunar, y así es como un niño que me y ahora sí ya cambiaditos ya los ya nos bajamos nos vamos a la parte de abajo y vean ahí siempre que los bajo ellos se tiran así en el sillón como que se despabilan bien se despiertan bien y pues ahí se quedan ellos vean aquí ya Michi se me queda viendo que estoy grabándola y ellos pues también empiezan a jugar mis gatos también ya saben son parte de mi familia entonces yo siempre me despierto a saludarlos y ellos ya saben vean como ya ella se llama Chirris como ya ve que ya me desperté que la estoy viendo ya sabe que le empiezo a hablar así como si fueran bebes también así que también a ellos les doy siempre sus buenos días y ellos también esperan su desayuno ya también tengo mi rutina con ellos y ellos ya se la saben y bueno pues en lo que yo voy a ir a estar preparando la leche de Nico y mi café los dejo ahí viendo las caricaturas y pues ellos ahí se quedan en lo que se van despertando bien y pues ahora sí yo paso a preparar la leche de Nicolás y yo me preparo un café la verdad que yo sin mi café no puedo comenzar el día a Emily le estoy dando a un pecho ella tiene un año y todavía le doy pecho la verdad que ya van dos tres intentos que quiero quitarle el pecho ya pero se me ha sido muy complicado por si ustedes saben algún muy buen tip para poderle retirar el pecho la verdad que se los agradecería mucho que me lo dejaran saber en los comentarios porque yo le he intentado con biberón y con vasito y no me quiere agarrar ninguno la verdad se me pone bien bien mal y pues se me ha sido complicado pero bueno pues aquí yo paso a tomar mi pan la verdad en la mesa por las mañanas no puede faltar el pan el pan dulce ya que a mí pues es lo que va lo que hace súper buena compañía con mi café y a Nicolás y a Emily como lo pueden observar sacaron ese gusto del pan así que ellos también pues pasan a desayunar su pan y este es nuestro lugar favorito nuestra esquina favorita donde nosotros tomamos el café y pues ahí me toca ver las caricaturas con mis pequeños disfrutando de su compañía y de mi café que de verdad no puede faltar ya que terminamos de desayunar ya que nos despabilamos un poquito ahora si yo subo a darles de comer a mis michis como lo pueden observar ellos ya esperan ya saben la hora y si no no me dejan de estar siguiendo para que yo suba a darles de comer ahí eso que se alcanza a ver ahí es comida que me tiraron este luego andan jugando y ladean los trastes y pues ahí me tiraron así que ahorita en un reto más voy a pasar a hacer limpieza de esta parte pero bueno ahí es lo que ya procuro dejarle su agua a su comida y así ya ya para yo poderme pasar a hacer otras cositas también los dejo bien desayunados a ellos y vean por su parte ellos pasan a bañarse ahí está mi machín nada más que no les gusta que los grave y pues bueno ahora sí que ya también les di de desayunar a mis hijos gatunos pues ahora sí yo me paso a darle una limpieza al cuarto a atender la cama la verdad que esta es una de las partes que hago primero como mis hijos se quedan muy entretenidos porque se van despertando y se quedan con los juguetes yo de manera muy rápida me paso a hacer la parte de arriba y la verdad que esto es algo que hago muy rápido ya que como aquí prácticamente no estamos en todo el día no la pasamos más en la parte de abajo pues no se hace demasiado tiradero así que por eso empiezo con eso la verdad que ya cuando dejo esta parte hecha ahora sí siento como que una tranquilidad de que la parte de arriba ya está hecha sin problema y pues lo que es en el resto del día pues ya me encargo del patio de la calle la comida y pues todo lo demás que son las cosas del hogar bien y la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo utilizo esta sombra líquida. Yo antes utilizaba la de Maybelline. Pero la verdad que sí está algo carita. Está en $260, $270. Y fíjense que yo uno de estos días estaba viendo Mercado Libre. De repente estoy viendo las ofertas, rebajas y vi este que es prácticamente, ahorita les voy a estar dejando la imagen aquí, es prácticamente la, o sea, viene en el mismo envase que en el de Maybelline pero no es de esa marca. Y estaba en $370. Y estaba en $34 pesos. Yo la verdad que no la creía, pero decía, traía muy buenos resultados, decía muy buenos, muy buenos comentarios. Entonces la pido y les comento que me ha encantado y solo $34 pesos me costó. La verdad que sí me encantó. Pero bueno, pues ya que paso ahora sí a dejarme la ceja. Ya con la ceja de verdad que, híjole, el rostro cambia demasiado. Pues ahora sí me paso a aplicar rubor. Principalmente pues me lo aplico en la parte que va que es en las mejillas. Pero después me paso tantito por toda la cara. Igual como para sellar. Aparte este color me gusta muchísimo. Ya que me deja así como que toda la cara como rosita. Como un rosita muy natural. Después de que aplico eso paso a enchinarme las pestañas. Y también a colocarme rímel. De rímel realmente utilizo muy poco. Como pues prácticamente todo el día estoy en la casa. La verdad que de todo me aplico muy poquito. También lo que no puede faltar en mi maquillaje que me aplico en las mañanas. Es el iluminador. A mí la verdad sí me gusta el brillito que le da al rostro. Y más que nada que yo soy de piel seca. Y más en esta temporada de fríos. Así que es algo que no puede faltar. El iluminador. Y la verdad vean. La verdad que da un cambio al rostro. Ya como que hasta el rostro se ve con más luz. Ya después paso a aplicarme este labial. Este es uno de los de Maybelline. De los mate. Estos híjole me encantan. Porque duran todo el día. Y vean. Tienen muy buena pigmentación. Yo solo me apliqué unas gotitas. Y ya después con una brochita que es sola. Me lo difumino. Supuestamente para que no se me marque tanto. Pero aún así se marcó. Pero pues ya lo rebajo con una servilleta. O con tantito papel. Lo rebajo para que no se me quede así tan marcado. Ya que como estoy en la casa no me gusta. Aquí ya lo rebajé. Y la verdad que este labial me dura todo el día. Y bueno. Ya después de que hago esto. Pues ahora sí paso a hacerme mi peinado. Que prácticamente traigo todos los días. Como lo pueden observar. Yo uso este cepillito de dientes. Y no. No crean que es con el que me cepillo los dientes. No. Son este cepillito que luego dan así en el seguro. En el IMSS. Y pues ahí tengo algunos. Y ese prácticamente más que nada lo utilizo. Para peinar a mi niña. Ya que como ella tiene muy poquito cabello. Con ese cepillito me acomodo súper bien para peinarla. Y pues a mí me sirve para calmarme todos mis pelitos. Que se me salen de la parte de adelante. Y vean. Así con este peinado siento que se ve muy elegante. Siento que me veo peinada. Bueno. No tan elegante. Pero al menos me veo peinada. Y pues me veo arreglada. Y lo más bueno de todo. Es que es súper sencillo de hacer. Y pues así es como ya normalmente. Ahora sí comienzo mi día. Siempre procuro traer algo súper cómodo. Este pantalón. De hecho se los mostré en una reseña. Es de Shane. Y la verdad está súper cómodo. La camisa también es de Shane. Híjole. Es ropa con la que estoy muy cómoda. Y también siempre procuro utilizar los tenis más. Como decimos que sea. Ya que pues prácticamente todo el día me estoy moviendo. Con mis niños. O con la limpieza. Y bueno. Ya que por fin yo ya me di una arregladita. Ahora sí paso a peinar a mi niña. Siempre me gusta hacerle. Tiene poquito cabello. Pero ya le puedo hacer súper bien. Dos chonguitos. O media colita. Se los hago para poderle colocar unos moñitos. Pero es muy raro el día que no la tengo peinada. Pero casi siempre me gusta hacerle chonguitos. Para colocarle sus moñitos. Ahí como lo pueden ver. Es algo inquieta. No crean que es porque la jalo. De verdad que para nada le jalo el cabellito. De hecho no se lo aprieto mucho. Pero solo que pues no le gusta que le agarre su cabecita. Aparte pues ella como ya nada más quiere también estar en el piso jugando. Pues no le gusta. La verdad que creo que es rara la niñita que le gusta. O se deja peinar súper bien. Y más ella que aún es pequeñita. Pero es por eso. No para nada le jalo su cabellito. Ni nada. Solo que pues ya me pide que la suelte. Y bueno. Pues así es como ya. Prosigo mi mañana. Peinando a esta pequeñita. Eso sí para que se me quede los ratitos que se me quedan tranquila. Tengo que estarle cantando. Para que se pueda mantener así. Un poquito tranquila. Pero la verdad así batallarle mucho en peinarla. No. La verdad que no le batallo tanto. Y pues bueno. Ahí ya. Así es como queda mi princesa. También aquí está Nico. Vean. A él ya le di una cepilladita. Pero le urge un corte de cabello. Ya que su cabello se le esponja mucho. Y vean. Se ve como si no se peinara. Y pues así es como queda esta princesa. Ya que le hago sus chonguitos. La verdad que no están ni derechitos ni nada. Porque pues solamente vamos a estar en la casa. Y es para que se vea algo peinadita. Ya paso a agregarle sus moñitos. Sus florecitas. Estos siempre se los compro a una novia de mi hermano. Que vende moñitos bien hermosos para las niñas. Así que. Por eso ahí siempre anda. Anda estrenando sus moñitos. Y pues bueno. Prácticamente es toda. Esta es la rutina de mañana. Ya por último lo que hago ya a mediodía. Siempre le doy frutita o algo de verdura a mis hijos. Este platito es para Nico. A Emily solamente le doy una rebanadita. Como en esta ocasión es manzana. A ella le doy una rebanada muy delgadita. Ya que pues es peligroso dárselo. Aunque ya tiene dientitos. Pues siempre es peligroso darles algo. Así que le doy una rebanada muy delgadita. Y a Nico pues si ya le doy en un platito. Porque ya sigue mi rutina de la tarde. Pero ese videito se los estaré mostrando en otra ocasión. Ahorita pues normalmente nuestra mañana es así. Le voy a estar dando manzana y plátano. En esta ocasión a Nico. Y ya en lo que yo hago la comida y mis demás deberes. Más que nada la comida. Y ya para sentarnos a comer. Pues siempre Nico se queda ya en la sala. Viendo películas. O con sus juguetes. Comiendo. Véanlo. Ahí anda. Y Emily también. Y siempre ellos se quedan ahí tranquilamente. En lo que yo paso a hacer. Lo demás. Bueno chicas. Pues aquí les acabo de mostrar. Así es como es mi rutina de mañana normalmente. No todos los días son iguales. Hay ocasiones en las que por ejemplo. Yo me despierto más temprano. Me despierto primero. Y termino toda la limpieza. Primero de aquí abajo. Y ya después subo a cambiar a mis hijos. Ya cuando se levantan. Pero normalmente estas son mis rutinas. Normalmente es lo que más. Bueno son mis rutinas más de día a día. Lo que les acabo de mostrar el día de hoy. Por ejemplo ahorita. Pues ya que termino con esto. Ya empiezo a ver qué es lo que voy a estar preparando de comida. Empiezo ya a preparar la comida para la tarde. Nosotros normalmente comemos a las dos y media. Y ya empiezo con la comida. Ya terminando la comida normalmente es cuando ahora sí empiezo a limpiar toda la parte de aquí abajo. A lavar el patio. A veces lavar, echar carga de ropa. En lo que limpio aquí abajo. Y bueno. Pues ya empiezan lo que son normalmente las labores del hogar. Ahorita pues mis rutinas con mis dos pequeños son de esta manera. Porque todavía no van a clases. Entonces por eso ahorita pues me puedo despertar un poquito más tarde. Y detallitos así. Pero pues ya mi niño tiene tres años. Así que cada vez falta poco para que se vaya a la escuela. Y de verdad por así voy a estar entrando en otra etapa completamente diferente. Ahora sí sé que mis rutinas van a cambiar por completo y por un largo tiempo. Porque ya de que empiezan a estudiar. Pues ya realmente pues estudian ya por lo que sigue de años. Pero bueno pues ya normalmente así es. Es esto. Yo de verdad espero pues motivarlas. Espero que les guste mucho este tipo de contenido. Si es así me ayudan muchísimo dejando su apoyo. Yo espero que dejen su apoyo. Yo los invito a suscribirse. Y bueno pues ahora sí que hasta aquí queda este video. Y nosotros nos vemos para un video próximo. Bye.